Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 23 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Juan de Ketty. Juan de Ketty, presbítero y filósofo polaco, patrono de Polonia, el cual siendo sacerdote se dedicó a la enseñanza en la Academia de Cracovia. Después recibió el encargo pastoral de la parroquia de Olcusia, en donde añadiendo a la fe un cómulo de virtudes, se convirtió en ejemplo de piedad y caridad hacia el prójimo.